Un poco contextualizar, porque estamos acá, como llegamos a reunirnos, tanto con Pablo y con Lucy, comentar que, bueno, todos formamos parte del Policlínico de Género del Hospital Enrique Aravena, contar un poquito de historia. Este policlínico nace en 2019, gracias a que a nivel ministerial y del Servicio de Salud, se solicita que los hospitales de referencia tengan un equipo multidisciplinario. Que pueda acompañar a las familias de usuarios trans o con género fluido. Y que en el fondo formemos un equipo que aborde distintas especialidades, salud mental, cirugía, endocrinología. Quien coordina es la pediatra Pamela Caro, que es adolescentóloga. También tenemos trabajadores sociales, psicólogos, fonaudiólogos actualmente, etc. Y, bueno, dentro de esta génesis del Policlínico, una de las primeras familias que conocimos fue la familia de Pablo, la familia de Lucy, quienes nos acompañan. Y dentro de las prestaciones, algo que es muy relevante y que hoy día queremos poner el foco en eso, es el trabajo no solo individual con el paciente, sino también con su entorno, con su contexto. Y dentro de las actividades que hacemos son los talleres grupales, las terapias grupales. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a estas dos maravillosas personas que tenemos hoy. Y a su familia y a sus hijes, que también son magníficos, de verdad, que no tengo palabra. Y, bueno, ellos mismos se empoderaron también como usuarios, ¿verdad? Y lograron hacer la fundación de Transdiverso Araucanía, que después vamos a profundizar en eso. Bueno, Cristian, vamos a estar ya conversando con los papás, tanto con Lucy como con Pablo, ¿no? Esta va a ser una conversación de a cuatro en el fondo. Ustedes tres, yo evidentemente pregunto, pero la idea, digamos, es rescatar no solo la mirada médica, sino también la experiencia familiar de ambos. Me gustaría quedarme contigo para la siguiente pregunta, Cristian, y que nos pudieras señalar cómo se define una persona trans o género fluido, considerando además que muchas personas pueden no manejar efectivamente estos conceptos. Sí. Bueno, ahí quiero hacer un alcance. Tú señalabas que iba cambiando los conceptos de género. Yo quería comentar, y ahí Pablo quizás más adelante puede profundizar como antropólogo mucho mejor que yo, que en realidad el concepto no binario es desde que somos generados como seres humanos. En realidad este concepto como de la cultura patriarcal es lo que ha hecho como un poco de ruido. Y desde ahí, bueno, comentar que hay muchas confusiones, y sobre todo de la cultura más occidental, que han hecho que tengamos creencias que es como una mochila rígida, pesada, que no siempre nos permite tomar decisiones o analizar los contextos, en realidad de forma más acorde a lo que realmente somos como seres humanos. Que en realidad todos somos un espectro, es como el color del pelo. No está el color del pelo negro y el color del pelo albino. Hay un montón de variedades, digamos. Y esas variedades están y son sanas y están y existen. Y es importante hoy día que eso se tome en cuenta. Y ahí quiero como resaltar que una de las confusiones es que equiparamos lo que es sexo a lo que es género. El sexo es, o sea, lo que nos asignan respecto a nuestros genitales cuando nacemos. Y el género está en nuestra mente, es como nosotros vivenciamos lo que somos, como nos sentimos en nuestra identidad que va más allá de lo meramente biológico respecto a la genitalidad. Y desde ahí, bueno, están estos dos conceptos, ¿verdad? Que dan cuenta del perfil de pacientes que nosotros tenemos en el policlínico. Que serían las personas trans y las personas con género no binario o fluido. El concepto de trans está el concepto de cisgénero y de transgénero. Las personas cisgénero serían personas que el género, es decir, como ellos se sienten, va acorde con el sexo asignado al nacer. Y las personas trans serían cruzados, ¿verdad? Que el género que ellos vivencian no estaría acorde al sexo asignado al nacer. Respecto al género fluido, como hice la metáfora del color del pelo, hay ciertas personas que no se sienten en lo masculino o netamente en lo femenino, que están al medio. Y que su identidad está dentro del espectro y eso también es válido. Eso prácticamente, y comentar que es igual hoy día nosotros, bueno, hablar que hay cuatro paralelos. Está el paralelo del género, está el paralelo del sexo, está el paralelo de la expresión de género, y está el paralelo de la orientación sexual, que eso sería, iría en otro carril, ¿ya? No voy a profundizar mucho en eso porque hoy día vamos a hablar de trans y de género fluido. Y más que nada, invitar a que la población se instruya para que podamos ocupar un buen lenguaje respecto a esto. Perfecto, Cristiane. Bueno, quiero conversar, Cristiane, con Pablo, por favor. Ya lo comentábamos, Pablo es el presidente de la Fundación Transdiverso Araucanía. En este sentido, Pablo, quiero preguntarte que, claro, ustedes representan a esta fundación que trabaja efectivamente con padres de hijos transgénero. En este sentido, ¿cómo surge la fundación? Cuéntanos un poquito, por ejemplo, cuál es esa fundación y qué objetivos tienen, y además cómo se organizan, ¿no? Varias preguntas en una. Pablo, si pudieras activar tu micrófono, por favor. Sí. Buenas tardes, Patricio. Hola, Pablo. Bueno, muy contento de poder estar aquí hoy día reunido con ustedes. Bueno, en especial, ¿no es cierto?, con la doctora Zulik y con Lucy Patiño. Tal como decía la doctora Cristiane Zulik, nosotros del año 2019 comenzamos, nos conocimos, el espacio, el hospital fue un espacio, ¿no es cierto?, de acogida para padres de chiques trans. Nosotros comenzamos a reunirnos con los padres y con nuestros hijos, los cuales están en distintos procesos de transición de género. Fue un espacio bastante acogedor para nosotros destacar ahí, ¿no es cierto?, tanto a la doctora Cristiane Zulik como a Pamela Caro, ¿no es cierto?, que son personas fundamentales que han llevado adelante, ¿no es cierto?, todo este proceso de acogida hacia nuestros hijos. Bueno, también señalarle a la comunidad, ¿no es cierto?, que nuestra organización está compuesta por alrededor de 23 familias, pero semana a semana se van sumando algunas otras familias, ¿ya?, como decía Cristiane, nuestras sociedades son intrínsecamente diversas, ¿ya?, y hoy día hay un despertar de las identidades, no solamente de las identidades de los pueblos originarios, sino que también todo lo que tiene que ver con las diversidades de sexo, diversidad de género, ¿no es cierto?, y otras diversidades también, como los inmigrantes, por ejemplo. Bueno, nuestra fundación se crea el año 2019, comienza a crearse el año 2019, como una forma, ¿no es cierto?, de acoger a nuevas familias que requieran información respecto, ¿no es cierto?, a todo esto que a nosotros nos costó bastante al principio, que fue el proceso de transición para nuestros hijos. Este proceso de transición lleva una parte que es una transición social, que tiene que ver más que nada con el apoyo psicoemocional, que requieren los chiques trans, pero también sus familias, y por otra parte el apoyo que da el hospital en este caso, y que tiene que ver con el apoyo médico y la transición más biológica, por ejemplo, lo que tiene que ver con las terapias hormonales. Y nuestra organización está compuesta por una diversidad de personas provenientes de distintos puntos de la región, y además personas también con distintas profesiones. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la fundación un abogado que nos ha estado ayudando últimamente en apoyar a nuestra familia en el cambio de nombre y sexo registral en el proceso de transición, ¿no es cierto?, legal, a través de los tribunales de familia. Es un apoyo bastante importante, ¿no es cierto?, porque muchas de nuestras familias no tienen tampoco los recursos económicos para llevar adelante este proceso. Lucy, por ejemplo, que va a hablar más adelante, ¿no es cierto?, nos apoya en todo lo que es la recepción de las nuevas familias que llegan a la fundación o a buscar información y hacer la primera orientación a estas familias. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Bueno, nos reunimos regularmente, tenemos reuniones, las cuales se han restringido en tiempos de pandemia, pero también existe la manera virtual de reunirnos, y nosotros nos intercambiamos información, participamos, ¿no es cierto?, en las reuniones con la doctora Zuli, buscando nueva información de otros especialistas que puedan orientarnos también en cuestiones más específicas, más técnicas, y por otra parte también nos reunimos de manera informal con nuestros hijos para que se puedan conocer entre ellos. Y esto es muy valorado por las familias también, porque el hecho de poder reunirnos y intercambiar información genera en nuestros hijos una mayor identidad, ¿no es cierto?, y un mayor sentido de pares. Pablo, quiero conversar con Lucy también, que está con nosotros, ya lo dijimos, Lucy es efectivamente madre de un joven trans, parte de la directiva de la Fundación Trans Diverso de la Ucranía, y por cierto, y ella quería que lo dijéramos, es también mamá, y ese es el rol fundamental, ¿no? Bueno, Lucy, quiero preguntarte, porque entiendo que ustedes como agrupación establecen redes de apoyo con la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Hernán Enrique Saravena, de hecho ya lo señalaba, la doctora Zulich, ¿cómo ha sido esta relación con la institucionalidad, Lucy? Hola, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos. La relación con Infanto-Juvenil es como, casi se vuelve familiar, porque tú llegas a un espacio donde todos estamos hablando el mismo idioma, y es súper importante para nosotros, digamos, porque en algunos momentos, a unos padres más que a otros, a unos chicos más que a otros, la desorientación es tan grande, y se produce un vacío tremendo en lo social, que cuando llegas ahí empiezas a ver que, en realidad no estás solo, que hay más gente con la que empieza una relación, es fantástico, ha sido fantástico. Yo en realidad, personalmente, soy como bien, desde un principio empecé que yo quería contacto con otros padres, con otros chicos, porque en lo social así crecemos, partimos desde nuestros pares, ¿cierto? Eso es lo más importante. Y lo más importante es que todo esto a ellos también les enseña a cómo pueden avanzar en su transición, cómo van paso a paso, no es una cosa que llega de un día para otro, y se soluciona de un día para otro, y avanzamos con todo. No, empezamos poco a poco, la doctora, todo el equipo terapéutico ha logrado estos talleres de que se estaba hablando en el hospital, que los estábamos haciendo antes de pandemia, y fueron fantásticos, porque nos abrieron también la visión a otra parte, que es toda la parte médica de este asunto, digamos. Entonces, ha sido, porque nosotros somos papás, lo primero que sabemos es ser papás, y apoyar a nuestros hijos, pero también necesitamos la otra parte, que es, digamos, todo lo técnico que tiene que ver con ellos. Entonces, ha sido fantástico. Es muy bueno, muy bueno, y nosotros también somos los que llevamos a otros papás, y nos invitamos a esto, a que nos tenemos que juntar, que tenemos que hacer cosas, con los terapeutas, para ir aprendiendo. Es un camino, y hay que aprender, es un camino de aprendizaje. No es fácil, como nada en la vida es fácil, es solo aprender. Y en eso estamos. Digamos, los chicos, nos hemos dado cuenta que, así como nos hemos ido comunicando socialmente, nos hemos ido abriendo unos con otros, la transición para ellos se vuelve mucho más fácil también, no es tan pesada. El saber que hay otros chicos como ellos, ha sido bien crecedor en realidad. es lo que los ayuda, es lo que más los ayuda, en esa parte social, que es tan difícil, porque la sociabilidad en general, de nuestra, nuestra sociedad en general, es muy cruel muchas veces. Somos muy, muy buenos para juzgar, lo que no conocemos, a lo mejor debido a la ignorancia, de no saber el tema, somos tremendamente crueles, y es lo que, de alguna manera, en lo que nosotros también queremos avanzar, que su transición, no sea tan complicada, digamos, en esa parte, y que se sientan partes, de estar bien en este mundo, hacer las cosas bien, como ellos quieren, esto no es nada nuevo, como decíamos, viene con el principio del hombre, entonces, hay que ver, como la mejor manera de hacerlo, simplemente. Sin duda. Gracias Lucy, pero nos escribe, les cuento a los tres, nos escribe Lorena Arrios, en nuestro Facebook Live, de UFRO Medios, gracias por educar, nos dice Lorena, muchas gracias a usted Lorena, por estar en sintonía nuestra, esta hora, en cuando llegue la tarde, y por interesarse también, en estos temas. Quiero volver a Pablo, Lucy, y de alguna manera también, a Cristiane Zulich, porque quiero preguntarle a Pablo, ¿cuál es la importancia finalmente, de la familia, a Pablo, y del apoyo de pares, para la transición de género? Patricio, mira, la familia, es el pilar fundamental, cuando hay una familia, que trabaja en base al amor, y al respeto, porque para, yo pienso que, son los dos pilares fundamentales, el amor, hacia nuestros hijos, y el respeto, porque, no es solamente, no es aceptar, a un niño diferente, sino que es respetarlo, el tema de la identidad de género, es un tema, no es cierto, que tiene que ver, como decía la doctora Zulich, en cómo, yo me siento, ya, hay, en algún momento dado, lo que se llama, una incongruencia de género, yo no me siento, o tengo una incongruencia, con el sexo, o la identidad de género, con la cual yo nací, entonces, por lo tanto, yo me voy cuestionando eso, a través de mi infancia, y a veces, eso se transforma, en un proceso, terrible, para el niño, si es que no tiene, un acompañamiento familiar, entonces, para los padres, que me están escuchando hoy día, yo creo que lo principal, es, no es cierto, el amor, el respeto, y es escuchar, a sus hijos, tratar de escucharlo, lo más que se pueda, bueno, dado eso también, la familia, no es cierto, va a ser el pilar fundamental, para que el hijo, pueda crecer, fortalecido, pueda ver esto, como algo, natural, hacer el proceso, de transición de género, no tiene que ser, algo terrible, tiene que ser algo, no es cierto, hecho con alegría, con amor, y nosotros sabemos, que vivimos en una sociedad, especialmente acá en China, no es cierto, una sociedad, tremendamente discriminatoria, pero que, paulatinamente, se está abriendo estos temas, el mismo hecho, no es cierto, que vivimos hoy día, en un promedio, para nosotros, como fundación, es relevante, porque permite, abrir la mirada, no es cierto, a las personas, que nos están escuchando, y que ellos puedan entender, no es cierto, y no estigmatizar, a las personas, que son diferentes, ya, yo partiría por eso, por el tema de la diferencia, que es bastante relevante, y el hecho también, de que los, de que los padres, no es cierto, que están desorientados, puedan reunirse con otros padres, sientan el apoyo de los pares, a través de las fundaciones, no somos la única fundación nosotros, existe en Santiago, la fundación Todo Mejora, la fundación Selena, y otras, no es cierto, o los colectivos, son espacios también, de acogida, muy relevantes, no es cierto, para los procesos de transición, de nuestros hijos, y finalmente, la relación entre los mismos pares, entre los mismos chiques trans, es relevante, cuando un chique trans, llega, no es cierto, a reunirse con sus pares, se da cuenta que no está solo, no es cierto, y que en realidad, no es una persona rara, no es una persona extraña, no es cierto, y puede comenzar, un proceso de transición, mucho más, alegre, y contento, no es cierto, hacia lo que va a ocurrir, a futuro, no es cierto, que el proceso de transición, como todos sabemos, en las personas trans, dura toda la vida, porque lleva una parte social, pero también lleva una parte, en cierto, médica, que tiene que ver con las terapias hormonales, y en algunos casos, no en todo, la reasignación del sexo. Cristiane, ¿tú quieres complementar, respecto de esta pregunta? Sí, me gustaría agregar, como, alguna, datos como, como empíricos, o sea, mientras escuchaba a Pablo, pensaba, como también hacer la distinción, que, de la importancia del estigma, no es menor, hay personas que piensan, que estos temas, son ideológicos, pero no, acá estamos hablando, de algo empírico, de algo también, que tiene un sustrato biológico, y aquí voy con eso, que, vuelvo al color del pelo, por lo mismo, el estigma, daña, daña mucho, provoca mucho daño, eso es importante, que lo sepa la gente, está bien, también tenemos que aceptar, la diversidad de pensamiento, pero, el, el no respetar a otro, produce un daño real, mental, quiero muy brevemente, comentar, que los estudios, históricamente, de psicopatología, en población LGBTI, muchos decían, que había más, patología de salud mental, en esta, en la población LGBTI, después, con la, al perfeccionar, la metodología, de la evidencia empírica, y al controlar, la variable del estigma, del rechazo social, hoy día, sabemos, que la población LGBTI, no tiene, más prevalencia, de problemas de salud mental, que la población general, es la misma, es el estigma, el que provoca esto, en, en todo lo que implica, minorías en general, y desde ahí, bueno, la importancia de trabajar, con las familias, con los contextos, es, recalcar, por ejemplo, un paciente, que está, inmerso en una familia, que lo acepta, y lo respeta, está protegido, de hacer, un intento de suicidio, en diez veces, versus, un paciente, inmerso en un contexto, en un contexto, social, que lo rechaza, tiene un riesgo, de diez veces más, que la población general, de hacer un intento de suicidio, eso quiero poner el acento, y hacer un llamado, a la población, a que tengamos, una conciencia, y una responsabilidad social, en cómo nos dirigimos, a las personas, que pueden ser distintos, a nosotros, yo creo que ese es un mensaje, que me encantaría, como dejarlo, inmerso, en, en, en las mentes, de las personas, que nos están escuchando, porque, de verdad, que el aceptar, y el incluir a otros, salva vidas, así de relevante es, y hay evidencia, empírica, biológica, al respecto, eso, eso quería agregar. Gracias Cristiane, quiero preguntarle finalmente, a Lucy, pensemos que, hay familias, que están iniciando, este proceso de vida, como decía Pablo, ¿no? Esto, muy bien lo señalaba él, y entonces, hay personas, que están iniciando, este proceso de vida, y que probablemente, no saben qué hacer, no saben cómo enfrentar, esta situación, a partir de todo lo que hemos comentado, y de cómo la sociedad, bombardea de alguna manera, nuestras formas de mirar, y de pensar. En este sentido, Lucy, ¿qué mensaje le darías, a las familias, que están enfrentando, entonces, un proceso de transición, de género, de uno de sus integrantes, ¿qué ayudas pueden, efectivamente, encontrar? Primero que nada, como padre, como madre, creo que nuestro rol, no es ni juzgar, ni, ni incidir, tanto en las decisiones, de nuestros hijos, frente a este tema, sino, ser su guía, para comprenderlo, para llevarlo, en el amor, que necesitan, para hacer esta transición, muchas veces, es complicado, porque es verdad, que esto nos lleva, a veces, a eliminar, o a cambiar, nuestras creencias, que a veces, ya están obsoletas, muchas veces, para estos tiempos, pero es importante, porque tenemos que lograr con ellos, junto con ellos, en el amor que les tenemos, lograr traspasar, estas barreras, ideológicas, también, para que lleguen a ser personas felices, y conscientes de lo que son, es súper importante, no, es un viaje que no, que vamos, vamos en el camino correcto, con ellos, porque es un viaje en el amor, digamos, hay algo terrible, sí que pasa, frente a la sociedad, y yo siempre lo hablo, es que, lo más terrible, de todo esto, a veces, es enfrentarnos, es como yo, me presento, a mi medio social, con esto, y eso es algo, que a los padres, les cuesta mucho, pero, ya es el tiempo, de desprendernos, de esas cosas, de, de sacarnos, de nuestras vidas, el famoso que dirán, y seguir hacia adelante, con nuestros hijos, para poder, digamos, hacerlos, felices, en su transición, y los padres, que estén pasando por esto, si no, no saben, a dónde ir, recurren, al primer centro, digamos, que tienen, que es el centro familiar, de su Cefam, y ellos también, son el conducto, para empezar este proceso, porque no todos, a veces la gente, no sabe dónde ir, a quién recurrir, es súper importante, estamos nosotros, Transdiversa Araucanía, que vamos a, seguramente, crear una página web, que no la tenemos, por el momento, está, hay maneras, de, de buscar, y encontrar, para ayudar, que este tránsito, sea, lo más seguro posible, porque a la final, nuestros hijos, tienen una vida, que nosotros se las dimos, pero son ellos, los que van a vivirla, entonces, hay que, educarlos, en amor, para que sea, el camino correcto, de la única manera, que van a llegar a ser, personas felices, en esta sociedad, eso, oye, nos escribió, si alguien, disculpa, adelante Lucy, adelante, si alguien, si alguien quiere hablarme, está mi Facebook, tal cual, mi nombre, Lucy Patiño, pueden dejarme un mensaje, si necesitan hablar, yo, en algún momento, me voy a comunicar, así que, y vamos a buscar, la mejor, instancia, para reunirnos, y encauzarnos, en esto que estamos viviendo, así que eso, mira, nos escribía, Susana Soto, nos dice, abrir el corazón, y la mente, yo creo que por ahí, va la clave, ¿no? Exacto. Aceptar la diferencia, en el fondo, no todos somos iguales, esa es una premisa, me da la impresión, de la que tenemos que partir, ¿cuál es el contacto, cuál es el contacto, de la fundación, Pablo, si hay una familia, que necesita contactarse, con ustedes, ¿cómo lo hace? Mira, por ahora, yo creo que, tendrían que ser los teléfonos, porque, como decía Lucy, no tenemos una página web, generalmente, las personas, que llegan al hospital, directamente, Cristiane, o alguna, persona del equipo médico, nos deriva, hacia nosotros, mi teléfono, lo dejo también, es el, más 56991884881, entonces, puede ser una alternativa, que me llamen, o me escriban al WhatsApp, eso. Ya, perfecto, y si no, bueno, contactar entonces, a la unidad donde trabaja, la doctora, Cristiane Zurech, Cristiane, quiero cerrar contigo, me quedan 30 segundos, es mi único problema, de hecho, ya estoy pasado en el tiempo, tú querías referirte, a un proyecto, de ley, que va en contra, de todo lo que hemos conversado, de acuerdo a lo que, discutíamos anoche, como preparación, de este encuentro, ¿no? Cuéntanos un poquito, brevemente, Cristiane, por favor, de qué se trata esto, y cuál es la mirada, desde el punto de vista médico, de lo que se está haciendo, o se está impulsando, alguna manera, en el Congreso. Bueno, yo, con el máximo respeto posible, a todas las personas, que hicieron el proyecto, yo, de verdad, respeto toda la diversidad, de pensamiento, pero, voy a ir a datos, o sea, volver a los mismos datos, que comenté recientemente, creo que el lenguaje inclusivo, es fundamental, que lo conserven, pienso que debemos educar, sin polarizar el género, porque también privamos, o sea, aumentamos la violencia de género, y privamos a, tanto a hombres, como mujeres, que podamos tener roles, más enriquecidos, por ejemplo, que los papás, se involucren más, en la crianza, que las mujeres, nos involucremos más, en el mundo laboral, también impacta en eso, entonces, para el proyecto de ley, quería sacar, el lenguaje inclusivo, de los colegios, yo, de verdad, hago un llamado, que creo que es fundamental, que eso no lo hagan, porque, la inserción, de, sobre todo, de nuestros pacientes, en los colegios, la aceptación, ha sido clave, en conservar la salud mental, y en conservar sus vidas, también, porque, como les digo, el rechazo, puede impactar en la suicidalidad, que en los menores, entonces, ese es mi llamado, que, ojalá, todos logremos ser inclusivos, y respetemos, a pesar de que tengamos, una mochila de creencias distintas, por un tema, de salud pública, eso. Bueno, hemos tratado de abordar, hoy día, ojalá, hayamos, lo hayamos hecho, digamos, no sé si a cabalidad, pero, tratando de profetizar un poco, precisamente, la importancia, del respeto, la contención, y la transformación, de las creencias, enfocadas también, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista, del núcleo básico, de cada ser humano, que es la familia. Agradecemos a la médico-psiquiatra, médica-psiquiatra, Cristiane Solich-Agramut, tiene un tremendo currículum, la doctora, doctorada en psicología, la Universidad Ramón Llull, de Barcelona, postítulo en terapia, de familias y parejas, del Instituto Chileno de Terapia Familiar, magíster en estudios avanzados, de la familia, y la pareja, de la Universidad Albert Hurtado, en fin, un tremendo currículum, y tiene hoy día, la gentileza de estar con nosotros. Agradecemos también, agradecemos a Lucy Pati, a Lucy Patiño Aburto, y a Pablo Castro Neira, por haber estado con nosotros, cuando llegue la tarde. Muchísimas gracias a los tres, esperemos que este sea el inicio, de muchas conversaciones que tengamos, en estas materias en Ufrovisión. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias.